Pista Campos Manzanillo Tecoman Versas Armería Manzanillo y San Buenaventura Jumpe Partners Aquí nos encontramos En un nuevo video Como ya lo pudieron ver en el título El día de hoy volvemos a la sección de motos Y carreras clandestinas Uno de mis temas preferidos De mis videos preferidos la verdad El día de hoy tocó Hasta Manzanillo En la Pista Campos Donde se espera que va a ser un buen evento Ya que existirán varios motociclistos De aquí de la zona Lo que este Coman va a estar presente Armería, San Buenaventura Manzanillo y por ahí escuché rumores De que Colima, no estoy bien enterado No estoy muy seguro, nomás supe Que iba a ir a Colima Se espera Se espera Que va a ser un buen evento Ya que Por ahí se estuvo viendo en las redes sociales El compartimiento del flyer Y se vio el brote de la gente por ahí Y pues nosotros ya estamos a punto de arrancar Entonces Los invito para que no olviden dejar su buen like Compartan el video Se suscriban Si eres nuevo en el canal Suscríbete Activando la campanita de notificaciones Y sin nada más que decir Pues Os vean ¡Suscríbete! 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 ¡Aunque la carreta se encuentra pesada! ¡Suscríbete! 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 ¡Me lo logres! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!